El pavimento de Chetumal Los ciudadanos señalaron que ya están cansados de las falsas promesas de los políticos, que una vez que llegan al poder se les olvidan y solo ocupan el lugar para su propio beneficio, como es el caso del exalcalde y ahora candidato a la diputación, Luis Alfonso Torres Llanes, quien dejó todos los asuntos pendientes en el municipio por correr a buscar otro hueso, aunque usted no lo crea. Y mientras tanto, Chetumal se hunde bajo esa delgada y frágil carpeta asfáltica, que quién sabe de qué estará hecha. Habrá que ver cuánto se gastaron y quién fue el encargado de llevar a cabo estos trabajos y de a cuánto fue la mochada para poder realizar semejante y peligrosa porquería.